La maestra de Ushuaia, la maestra de Ushuaia, canta Elizabeth, canta el país, música, dale! La maestra de Ushuaia, la maestra de Ushuaia, canta el país, música, dale! La maestra de Ushuaia, canta el país, música, dale! La maestra de Ushuaia, canta el país, música, dale! La maestra de Ushuaia, canta el país, música, dale! La maestra de Ushuaia, canta, dale! La maestra de Ushuaia, canta el país, música, dale! Así se hace, disfrutando, muy bien! Elizabeth de Viñanco le va a devolver el Paz Martínez, nada más y nada menos! Hola Elizabeth, wow! Otra noche inolvidable, inolvidable, muchas gracias, de verdad! La pasamos todo fantástico, disfrutamos tu interpretación, hermosa voz, todo muy lindo, de verdad! Nos encantó y por supuesto, de cabeza a la final! Y yo quiero mandar un beso muy grande a Marcelita Morelo, que te queremos mucho, un beso enorme de todos! Marcelita Morelo! Y yo quiero hacerle un pedido a Elizabeth para que no irnos de la seriedad y de la formalidad que tiene este programa y que lo merece! Haceme un poquito del sapo Pepe, un poquito, un poquito! Porque está la hija de Alejandro, se prendió fuego! Somos re fanáticos! Mira la cara cuando le di que no quiero hacer el sapo, porque no me muero! Y para Pepitos! Chori llegale que es espectacular! Bueno, muchas gracias! Para Luna, para Luna, para Luna! A ver, ¿dónde está Luna? Ahí abajo! Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín, no tiene cola y es de color verde! No le hace falta siempre salta así, le digo Pepe vení y él salta, salta, pepe para y él salta, salta, pepe para y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Derecho a la final! 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 Y para todo el país! Elizabeth Revinianco, la maestra jardinera de Ushuaia! ¡Muchas gracias! Hermosa mamá!